Yo iría al fin del mundo, el amor es para mí un motor No me alcanzo de rezar a tus labios, cada día te quiero un poco más Me alimento de ti, me alimento de ti, porque nada sabe cómo sabe tu amor Porque cuando llegas, soy la luna llena que se funde por el sol Yo no te pido la luna, no solo quiero amarte, pero se ve esa locura que brilla muy dentro de ti Yo no te pido la luna, no solo quiero amarte, pero se ve esa locura que brilla muy dentro de ti Quieres sacar esa piel y robar esa estrella que queremos tú y yo a nacer el amor Porque me gusta el lento, con el ser todo el sentimiento Los grupos enterazados, que queremos todos y tiernos Y yo no te pido la luna, no solo quiero amarte, pero se ve esa locura que brilla muy dentro de ti Yo no te pido la luna, no solo quiero amarte, pero se ve esa locura que brilla muy dentro de ti Yo no te pido la luna, no solo quiero amarte, pero se ve esa locura que brilla muy dentro de ti Yo no te pido la luna, no solo quiero amarte, pero se ve esa locura que brilla muy dentro de ti Yo no te pido la luna, no solo quiero amarte, pero se ve esa locura que brilla muy dentro de ti Yo no te pido la luna, no solo quiero amarte, pero se ve esa locura que brilla muy dentro de ti Por eso hay más que irnos más en la estrella que queremos tú y yo al hacer enamorada. Yo no me pido nada.